Les pregunto, ¿cuándo lo habían visto con lentes? ¿Cuándo? Miren. Ahora esperense. ¿Notan el cambio? Esta es la mejor demostración de que en esta cuarta transformación, él ya se ha transformado en un intelectual y en la persona que necesita la comisión. Y si hay alguien que sabrá administrar el presupuesto y el dinero de esta comisión de cultura y cinematografía, es don Sergio Mayer. Por tener la experiencia de retener billetes sujetos a su tanga, por esa razón, él sabrá ponerlos a buen recaudo en bien de los ciudadanos. Mis nefilivatos, amigos, cuando se le llamó irresponsable por pretender dirigir esta comisión, dijo con toda humildad, me reuniré y preguntaré a los intelectuales. Qué conmovedor, de verdad. ¿Quieren más humildad? Cuando no se tiene ni la más pajolera idea de lo que se va a hacer y aventase ese tiro, eso es amar a México y tener huevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!